hola a todos espero que se encuentren bien este vídeo es bastante breve sólo quiero mostrar cómo se construye un perno si vamos a modelar el hilo del perno o vamos a ocupar una rosca cosmética la diferencia más bien es de peso del modelo 3d que uno construye porque lo digo porque de repente si uno quiere modelar un ensamble que tiene muchas piezas si yo genero una rosca modelada obviamente y si no tengo un computador poderoso podríamos tener problemas entonces por eso existe la opción de trabajar con rosca cosmética que básicamente es un dibujo que genera el programa fusión 360 para alivianar no cierto el modelado 3d o una simulación veamos un ejemplo vamos a trabajar en una barra de un métrico de 10 milímetros aquí colocamos 10 no vamos a hacer un perno porque hacer la cabeza es muy sencillo son geometrías fáciles solamente quiero ejemplificar no cierto barra roscada o barra modelada entonces terminamos el boceto esto lo vamos a extuir seleccionamos el cilindro y perdón seleccionamos el círculo y le vamos a dar una altura de 50 milímetros ese es una barra ahí voy a activar color cíclico ahora para crear un hilo vamos a activar un perno la opción está acá donde dice rosca entonces podemos hacer rosca en un perno cierto en una tuerca en un estribo en un gancho etcétera entonces qué es lo que tenemos acá si yo marco la cara lo que ustedes están viendo ahora es una rosca cosmética es un dibujo una jpg pero a pesar de ello no pierde las características técnicas o sea si yo después lo llevo un plano no pierde no cierto el paso del hilo de hecho aquí configura un diámetro de 10 y aquí pueden ver el paso del hilo de un milímetro 0.5 etcétera entonces por ejemplo si yo lo trabajo tal cual en un perfil métrico ahí se ve un hilo pero como pueden ver es una en un hilo una jpg que está no cierto imitando un hilo físico ahora si yo lo quiero hacer modelado vamos a dar control z crear rosca y modelamos el hilo entonces ahora vamos a ocupar el mismo hilo del 05 el paso aceptamos y si lo vemos de lado no es cierto se puede ver el hilo ahora cuáles son las ventajas y desventajas ventajas obviamente que modelo se ve mucho más real es una gran ventaja y la gran ventaja en este caso es que si yo tengo muchos pernos o barras roscadas el modelo en sí se hace más pesado y si yo no tengo un computador poderoso esto podría causar problemas entonces recomiendo si tengo que ocupar muchos pernos muchos pernos y barras roscadas trabajar con rosca cosmética si tengo un computador poderoso no es cierto puedo mover el hilo y eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención